¿Es un nuevo comienzo o vamos dándole continuidad a lo que hay ayer? Buenas tardes, mi querido Marco, un saludo a todos tus seguidores, diciéndoles que bueno, pues entramos a una etapa de esta continuidad que le vamos a dar al proyecto que venimos encabezando desde hace mucho tiempo, no es un proyecto de ocurrencia, sino es un proyecto que realmente viene encabezando cinco ejes principales y estos cinco ejes principales los estamos desarrollando de la mejor manera para que a la gente le vaya bien, tenga el bienestar, tenga la manera de poder además de salir a la calle en el tema de seguridad, en el tema de salud, en el tema de educación, deporte, que tenga los pesitos correspondientes para que pueda comprar sus tortillitas, sus frijolitos y no les falte nada en la mesa. Manuel, sin duda un punto importante, un tema importante, la escasez del agua. Sí, fíjate que es un problema fuerte, es un problema fuerte, es un problema que no nada más es aquí, pero afortunadamente ya pudimos realizar los estudios correspondientes, tenemos ahorita la manera de poder instalar algunos paneles solares, bombas solares prácticamente que se van a instalar. Yo actualmente estoy de licencia a partir del día de ayer, pero bueno, dejé los planes correspondientes para que en la cabecera municipal no falte agua. La bomba es inteligente, es una bomba que va a estar trabajando en el día, en la noche se apaga o en la noche la carga que le reste o que le quede va a seguir trabajando, se llenan los depósitos y se apaga la bomba, falta el agua y vuelve otra vez a accionar la bomba. Entonces, el asunto es que nosotros tenemos un manantial, ese manantial tiene un sobrante de agua y ese sobrante de agua lo vamos a utilizar. Además de que el pozo de la unidad deportiva, que son los dos únicos lugares donde se abastece el agua de la cabecera municipal, el pozo ahorita está en un nivel bajo, no tiene suficiente agua, pero bueno, se está tratando de lidiar con ese asunto, estamos tratando de solucionarlo y esto es con la finalidad de dos cosas. De que si este proyecto que tenemos de la bomba solar nos da resultado, pues lo vamos a reproducir en todas las comunidades. Manuel, ¿alguna campaña para el cuidado del agua? Sí, fíjate que ese es un tema, pues obviamente que a veces la gente no tiene la conciencia correspondiente a mí. Algunas personas me decían, oye Manuel, pues es que tenemos manantiales. Pues sí, pero el agua está ahí, pero no nos la dieron entubada, entonces hay que entubarla y hay que administrarla. Aquí lo mejor que se puede realizar, lo que se puede hacer, es de que cada domicilio, cada casa tenga en donde almacenar el agua. Porque ahí tenemos la costumbre o por la costumbre que teníamos anteriormente, es que nada más algunos tienen una pilita o algunos utilizan el agua que les llega en el momento. Entonces no hay lugar para almacenar y ese problema, pues obviamente también se agrava, porque si el agua cae dos, tres, cuatro horas, pues obviamente nada más utilizan el agua que en ese momento vayan a utilizar. Entonces es muy complicada la situación, lo que hicimos en mi periodo es que hay un programa de tinaco bomba con la finalidad de que el tinaco lo puedan utilizar por lo menos para almacenar el agua de lo que les puede sobrar. Bueno, regresando al tiempo a lo de la campaña, vamos adelante juntos, seguiremos adelante. Sí, vamos adelante, es un eslogan que tiene mucho que pensar, tiene mucho que decir, principalmente vamos adelante en el tema de lo que estamos pensando hacia el futuro para el municipio de Panindícuaro, el tema de que tenga mayor prosperidad la gente, de que tengamos un mejor municipio, pero también vamos adelante en todos los aspectos. Pensamos ya a futuro en el tema de qué es lo que vamos a hacer en el segundo periodo y este asunto de la continuidad del proyecto va encaminado precisamente a que ya estamos hacia adelante, ya estamos pensando lo que viene, ya estamos tratando de resolver lo que tenemos hacia adelante. Lo que nos falta y por lo que vamos, ¿no? Lo principal, Manuel, la seguridad. Sí, efectivamente, nosotros podemos presumir de que aquí en nuestro municipio la gente está tranquila, está confiada. Tenemos varios programas, se realizaron varios programas, como el tema de centros de rehabilitación, pláticas con padres, de familia, con la finalidad de poder resolver el tema de la inseguridad, no con... Represión, ni con la misma fuerza. El fuego no se puede apagar con el fuego. Manuel, pues muchísimas gracias. ¿Algo más que quieras agregar? Pues Marquito, decirte muchas gracias y saludar a toda la gente de mi pueblo, agradecerles todo el apoyo que me han brindado y decirles, este no es un tema de darle continuidad al proyecto por un tema de vanidad, por un tema de estar nuevamente en la presidencia municipal, sino es un tema de seguir ayudando a la gente. Gracias a todos los que han confiado en mí y gracias por decir, ve, Manuel, échale ganas y te vamos a seguir ayudando. Gracias.